La verdad que sí, que fue un éxito total. También nos acompañó una representante de la ONU sobre el proyecto que están haciendo de consolidación de los bordes costeros. Para nosotros fue una alegría que tan ilustre persona venga a nuestra feria, aparte de todos los extranjeros. Ahora acá faltó el equipo de Paraguay que tuvo que viajar anoche. Todos los locales que vinieron, gente de Buenos Aires que no los esperábamos y a último momento confirmaron, estamos felices verdaderamente. Nuestra mirada del ambiente es positiva, propositiva. Nosotros llevamos adelante con Mariana distintas páginas de lugares de la ciudad. Cuando hay que mostrar algunas cosas, lo hacemos, pero con la mirada positiva. Si no, vamos mostrando las bellezas que hay en el lugar para que eso pueda seguir de esa manera. Entonces, el municipio lo recoge y hace lo que tiene que hacer. Esto es hermoso, es hermoso. Trabajar de esta manera, nuestro paradigma es esto, ser positivos. Sí, una alegría para nosotros que los docentes que vienen del exterior, como no sé si habrán podido escuchar, dijeron que nosotros somos una mirada que muestra lo que se puede hacer con los jóvenes y no lo que se produce que sea residuo, sino lastimar al ambiente lo menos posible. Porque yo siempre digo, las generaciones futuras están viviendo con nosotros. Así que no es que estamos trabajando para un futuro muy lejano. Como lo dijo el intendente, como ustedes verán, si nosotros seguimos lastimando, como estamos lastimando todo nuestro planeta, tenemos pocos años. Recién comentaba también la concejal Guitart que en Uruguay no hay agua y están esperando urgente que llueva porque tienen agua para 15 días en Montevideo. Así que, bueno, verán ustedes que estas cuestiones del ambiente las generamos nosotros, no son otras personas. Cuando nosotros nos tocó asumir el parque de abasto de un predio de 250 hectáreas, 240 hectáreas, donde van los 15, 20 camiones recolectores que recogen la basura y volcaban ahí en un volcadero, donde había cientos de personas muy chicos revolviendo la basura, comiendo de la basura, donde seguramente muchos por problemas de salud fallecían a la corta edad, hubo accidentes del camión recolector que ha pisado chicos y al muerto. Es decir, esa es la historia del parque de la basura. Hoy es un centro de reciclado modelo en la Argentina y donde viene de toda la escuela, por eso es importante que todos los marbordiense conozcan, y las escuelas que los de afuera conozcan, ese lugar donde la gente que estaba en la basura hoy viene un trabajo formal, donde recicla y se recicla el 95% de todo lo que es los residuos de la ciudad. Se recicla, por supuesto se comercializa y con eso genera que esas más de 100 familias hoy tengan un ingreso y los hijos no estén más ahí, sino que estén en un jardín de infantes con educación, con preparación. Bueno, son logros que a uno, por supuesto, le dan mucha satisfacción, pero es importante que se conozcan.